Es una relación muy cordial, muy cercana, sobre todo estar ahí cuando lo necesitas. Lo mejor, el trabajo en equipo y la formación. ¿Qué es lo que hemos hecho bien? Ser honesto. Si quieres conocer el mundo de la aromaterapia, si te han hablado de él, estás en las mejores manos, no solamente por calidad, sino también por humanidad y por trato. Vendemos salud, vendemos bienestar, damos lo mejor de la naturaleza. Personas que saben, que usan, que les gusta, esto hace que cuando transmites todo el concepto haya una fuerza que ha de ser real.